Música Empecé a preparar con asesoramiento de diaconía de los técnicos que venían preguntando a uno u otro las fórmulas, cómo se debe preparar, qué cosas se debe preparar entonces de todo ello he podido captar un poco, ir agregando y con las pruebas respectivas y ya los saco a la luz cuando ya tiene buen resultado Cuando hay enfermedades en las plantas utilizamos lo que es biocidas son insecticidas caseros que son repelentes a diferentes insectos y según las plagas que se presentan lo preparamos de diferentes hierbas biocidas Todo lo que yo produzco es orgánico acá, no tengo ningún insecticida, químicos Las consecuencias de ser químico es, uno, contaminamos el medio ambiente porque cuando uno jumiga a la planta pues le cae un pequeño porcentaje y la mayor parte se pierde en el espacio y cae al suelo Malogramos el suelo, tanto echar abono la tierra se esteriliza, muchos sales en la tierra Y el problema es que esta planta ha absorbido lo que es químico Tiene mayormente mucha toxina que ha cogido y no tiene mucha duración en cuanto al mercado Lo que es planta orgánico tiene para ratos una duración También lo que es químico nos malogra a la misma persona porque absorbemos, inhalamos ese aire que está contaminado Yo un tiempo he sufrido, como dos años he estado mal He estado internado en las clínicas y había sido consecuencia de estas cosas He sufrido como alergia, una enfermedad mucho tiempo y me he convertido pues puro orgánico Ahora ya siempre hablo de orgánico y me gusta porque no invertimos la plata sino invertimos un poco de esfuerzo, trabajo, tiempo Todo lo que producimos acá lo volvemos para la planta No, nada se quema acá, nada se pierde